Estuvimos haciendo una investigación, abrimos Tinder y salió tu perfil Uy papi Vendemos también el trapo, vendemos el trapo El trapo para hacer la... Para llevar toda la moto con la... Que moto vio ya que está petardísima La ubicación es Benekas, ahí está Y pronto te vamos a tener en el Uber Mi hermana te acabo de encontrar en Tinder ¿Y tu hermana qué hacía en Tinder? Está soltera Por eso, eso es para solteros, yo no estoy Yo tratando de pasar desapercibido Y recuerden el hashtag de Pat is the new sexy Mire, muy recordado por una frase célebre De que no lavar toda la... Todo el trapo con la imamoto Bueno, no he podido, pero ahí me lo voy aprendiendo Ahora, influenciador Estún Mecánico Estudiante Y emprendedor Para los que no lo conocen, él es Sergio Ortiz Sergio Ortiz Yo sé que nadie sabe qué es ese nombre ¿Ese quién es? Bueno, esta es una faceta que no conocíamos ahora Como empresario en el stand vendiendo tus productos ¿Qué podemos encontrar acá? En el stand puede encontrar productos de limpieza para la moto Para mantenerla hermosa También el trapo Vendemos el trapo El trapo para hacer... Para no lavar toda la moto con la... Para no lavar todo el trapo con la misma moto Las camisas de Motofly Estoy regalando calcas Hay unas niñas muy lindas Una moto maravillosa Y por aquí bienvenidos Bueno, para los que pronto en el video Ya después de feria ¿Dónde pueden encontrar los productos? En el celular 300, 400, 62, 26 O en la página web www.motoflypassion.com Ah, y en Instagram Motofly Shopping Bueno, Crazy Segundo día de feria ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que me ha gustado? Bueno Me encantan las mujeres Unas mujeres hermosas No, las motos por encima La energía de la gente Eso es lo que más me gusta Conocer a los suscriptores Pues ya no más pantallas Sino pues tenerlos aquí de frente Bueno, Loquito ¿Qué más se viene? ¿Cuál es el próximo proyecto? ¿Cuál es la próxima meta? Bueno, meta No sé Subir a los 500 mil seguidores Pues yo no sé Ustedes que yo vivo el momento Yo voy dando Yo voy dando lo mejor de mí Poquito a poquito Y todo va creciendo ¿Sí me entiendes? Con pasión Así es Entonces Ya saben Loquito Felicitaciones papá Por esa nueva Por ese stand Un logro muy bacano Y ahí nos vamos a seguir viendo en la feria La mejor Muy bien papá Estoy acá con la Agonía en la feria Las dos ruedas Agonía Pregunta Pregunta pues No, me ¿Qué moto vio ya Que está petardísima? Uy Yo sigo diciendo Que la domina Eh Cuando Esta no está aquí Mírala ahí Mírala ahí No, pero no Ah, pero de excepción Sí, sí Ah, bueno, bueno Ya, ya, ya No, bueno Es que ¿Sabes cuál? La N.S. Ya habíamos Ya habíamos superado Esa etapa Ah, ya habíamos Pasemos el capítulo Sí, ya Esa es como La ex gordita Ya Eso ya Eso ya No mal Ok, listo Entonces ¿Cuál yo vi por ahí Que está como Medio petarda? Hermano pues De lanzamientos No hay mucho ¿No? Pero Digamos que Porque la 310 La 310 Yo no la he podido Detallar bien La voy a tener acá Y la voy a detallar Un poquito Pero ¿Sabes cuál dijo? Feita Las feitas Las chinas Sí Hay unas muy feitas Yo lo respeto Yo lo respeto Qué bueno saludarlo Parcero Muchas gracias Oye, un abrazo a todos Y todo lo que comentamos acá Es con mucho cariño Pero sí De verdad Pero venga Si lo van a demandar Demándelo a él No, él es el que No, marico Oye, está en su ver Bajo canal Pero usted es el que Tiene abogado Mire, mire Que dice abajo Demande allá Hermano La cédula De este La demanda a él La demanda En la descripción está Decía a mi amigo Le doy el nombre de Cero ¿Ande está Camilo de Mandas? ¿Camilo de Mandas? Díselo acá Venga Camilo Aquí está Camilo ¿Venas? Ya Les voy a preguntar ¿Cuál Camilo? El de la cámara El que hace así ¿Sí usted? Sí Tiene que la expresión Es de esa Camilo, ¿cuántas demandas Tienes vos? Yo, depende ¿De alimentos por los chinos O del canal? Del canal Acá me de allí Ya van dos Van a llegar Ese mané rinde ¿Qué? Fíjennos ya Ni un día aquí Ya tienen demandas No, llevamos tres días Es que más o menos De una por diacho Nos falta la de hoy Cuidado que le faltó la de hoy No, no estoy demandándolo Dejemos esto así más bien Gracias No molesten más Gracias Demandas con ellos No, el nombre Aquí Comentarios y deditos arriba Demandas con ellos ¡Ay, no! Llegó la loquini No falta Llegó la loquini Por acá me encontré Con otro de los personajes De la feria Él es el Centennial Speedbiker De la ciudad de Medellín El amo y señor De las pistas Daniel Fernández No, no, no Con la presentación ya Ya me voy a retirar De esta vagina No necesito más Con ese título Ya quede listo Usted no se puede retirar ¿Cuántos años Corriendo en motovelocidad? No, en motovelocidad Llevo Corriendo motos Llevo 26 años Que empecé en motocross Corriendo velocidad 10 Tal vez No, porque empecé En supermotar por allá ¿En qué año? No, no Joder madre 2000 2002 tal vez No sé Creo que en el 2002 Creo que en el 2002 Bueno JPE del 2012 JPE del 2012 JPE Colombia del 2012 Daniel ¿Desde cuánto hace que has escuchado hablar del autódromo en Antioquia? Lo que llevo corriendo 25 años ¿Y ahora cómo lo ves? Que ahora están diciendo que sí se va a hacer En otros 25 años Ese es el pronóstico Hermano Yo tengo más fe que gordita tomando Herbalife Pero de verdad que hay muchos contratiempos Hay muchos detractores del proyecto Hay mucha gente que no lo quiere Y hay mucha gente que sí lo quiere Ojalá hermano De verdad que lo necesitamos Ojalá me calle en la boca Y yo pueda montar el año entrante En el autódromo de Medellín Bueno Vos sos uno de los que de pronto se ha ido a correr en muchas partes del mundo Tampoco tanto Pero sí Yo he visto más o menos Ahora El próximo La próxima meta tuya ¿Es dónde? Es correr en la isla de Man En agosto del 2018 O sea Y ya pasaste el curso Ya te aprobaron Ya estoy adentro Ya llegó la carta de confirmación Ya estoy requete aprobado Ya estamos aquí con los patrocinadores del proyecto Ya nos vamos 18 de agosto empieza el azote Bueno Una invitación a las personas Para que estén pendientes ¿Dónde vamos a estar viendo toda la información? Todo lo que va a pasar en ese proyecto Le vamos a estar enviando material exclusivo a Pistona Tope Para que lo pongan en las redes Y me sigan a mí en las redes sociales también En arroba danielfernandez18 En Instagram Danielfernandez18 en Facebook Y Daniel solo en Tinder O sea en Tinder Sí Pero porque estás empeñado en calentarnos a todos Mi hermana te acabo de encontrar en Tinder Pero es que vení Vos sos soltero No sé si no calentarnos a todos No pero mi hermana te acabo de encontrar en Tinder ¿Y tu hermana que hacía en Tinder? Pues está soltera Por eso Eso es más soltero Yo no estoy Yo tratando de pasarte desapercibido Ya saben Carlos Caro en Tinder Daniel muchísima suerte Mi viejo Vamos a estar muy pendientes Y yo sé que vas a ser una muy buena representación Muchísimas gracias Espero que Pistón a Topo esté pendiente Y muchas muchas gracias Por siempre acompañarme Y estar pendiente En toda la locura Y todas las cosas que hago Ser el mejor Feria a las dos ruedas Segundo día Y estamos con Uno de los youtubers Más influencia Ah es influencia Listo Toca con gafas Obvio Bien 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 bebé Entonces que princesa Usted Lo que hace Lo que hace Que lo conozco Lo conozco como Malumo Si Aquí pues en Medellín Se me pega pues como este acentico Cuego Entonces Ah vos sabes Va a pasarla bien Bueno Andrés ¿Qué es lo que más te ha gustado De la feria? Me encantó Y obviamente los seguidores también La G310 G310 Es que se me equivoca Porque es la misma moto Es la misma de moto La R310 de Apache Me gusta Está bacana Está como para Yo me la compraría Ojalá no llegue tan costosa Bueno ¿Qué precio le calculas? De 15 a 18 millones máximo No creo que más Y esperemos que no más No yo creo que debe ser mucho menos Yo le puse ¿Sí? Sí, para mí 12 Hasta ahí para mí O sea es el tope Yo me la compro En 12 No, yo la pienso Hay que esperar a vela Bueno sí porque Igual mucha gente que Pueda que vea esas motos Que están recién al lanzamiento Al mercado Muchas de esas motos O salen muy buenas O salen muy malas Entonces digamos que Aguanten fiebre Sí, hay que esperar Eso se espera en un añito Mejor a ver eso como le va Correcto Bueno Andrés Después estuvimos grabando un video Entonces vos mismo invitado Para que la gente sepa ¿Qué es el video que estábamos haciendo? Bueno el video es Viajando en Uber Yo no sé por dónde me metió Yo vi que Los seguidores me escribieron Como si Usted solamente quería saber Del puente de los reguetoneros El puente de los reguetoneros Usted me mandó por Ritagüí Por la raya Yo no sé qué es esa vaina La ubicación es Venecas Ahí está Ah bueno Por las Venecas Y la cámara como se mueve Se nos pegó el mal de pulgada Usted le dice a él Estamos en las Venecas Y él hace así vea Ah sí Sí Vea pues Ya probemos Estamos donde las Venecas Bueno bueno Y que la invitación es obviamente Para que estén pegados Al canal de Pinsonata En Youtube Y vean El video que próximamente Pues va a estar ahí presente Bueno ahí para que Estén muy pendientes Del próximo video Y bueno vamos a continuar Con este resumen de feria Conociendo Algunos de los personajes Que están por acá Y viendo qué es lo que hay En esta feria Las dos ruedas Bueno Me he encontrado Muchísimos amigos en la feria Uno de ellos es el señor Alejo Pardo Alejo ¿Cómo estás hermano? Bienvenido ¿Qué tal que ha parecido la feria? No Tercera vez que vengo a Medellín Tercer año como ejecutivo de feria Tercer año en que la feria Me deja sin palabras Siempre hay una organización Muy muy chévere Y nada La atención de los paisas Ese ser humano de los paisas Ese ser muy bacano Esa hospitalidad de los paisas Súper feliz con eso Bueno Vos fuiste uno de los que estuvo Ayer en la fiesta De F1 y R3 ¿Cómo te fue? Bien 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 Los guiérmanos ahí Nos mandó Un botellito de Guadalu Y bailamos un ratito Estuvo bien bacano Bien bacano Bueno Como yo era uno de los encargados Como de Estar pendiente De varios amigos Que vinieron de De otras ciudades Me di a la tarea De hacer una investigación Y resulta que Nos pusimos a averiguar A mirar Y encontramos tu perfil en Tinder A ver el pantallazo que salga acá Tiene que salir acá Igual Si no estoy en Tinder También estoy en Instagram ¿Cómo no las redes? Estoy en YouTube Estoy en Facebook Estoy como Alejo Pardo Motoblogs Pegado todo Con B pequeña B L O Que S Ahí estoy Y en Tinder También Alejo Pardo Soltero Entre 19 a 25 años Preferiblemente paisas, placas, pelinegras Ahí ya está todo desperdido Vamos a seguir saludando amigos Y viendo las novedades de esta feria Bueno La Tán Mejia Es uno de esos deportistas Que vio crecer la feria Y va a ser muchas ocasiones Viste unos espectaculares saltos Acá en la feria Ahora Después de tanto tiempo ¿Qué es lo que más te ha gustado de la feria? Me he hecho Me he hecho ¿Vos sos como feliz viniendo acá? Cada rato te encontramos acá Me encanta La feria es una nota La feria es una locura Entonces Es ridículo la cantidad Para mí es pesado el tema Cansa Los centros están Cansa un poco Pero yo sé que alito estar acá Alito poder compartir Y pronto está más Tener en el Uber Deja manejar Ya se asustó Oiga Es fácil Es fácil Trata Me ir a ese hermano Qué bueno que nos sacara este ratito Y las que vamos a seguir Con más cosas aquí en la feria Las dos ruedas El hombre del humor ¿Cómo has visto la feria? Siempre para mí es un amor Para mí es un amor Estar aquí en la feria de ruedas Bueno Vinto, resulta que estuvimos haciendo una investigación Abrimos Tinder Y salió tu perfil Uy papi ¿Cómo te ha ido? Falso, falso Si no tienes el chilito No es mío No es mío Está todo de ley Ley para la izquierda Para la izquierda Ey Vinto Muchas gracias De papá Por eso es quien me ha ido Muchas gracias papi Siempre un honor Salgo la que me da yo Así es